Alba Dinora, castellana, un año, Duxa Gutiérrez, Chiapas. No debió morir. No debió morir. Marisela, 14 años, Chilón, Chiapas. Ángeles Milagros, la matura tierra. Araceli del Carmen, Gómez López, de 15 años, San Cristóbal de Mastratas. No debió morir. Es la primera vez que vengo. Y lo sentí muy bueno. Pues con este nombrar de niñas, niños y adolescentes, concluimos esta caminata y les invitamos a hacer memoria y exigir verdad y exigir justicia por las muertes de estas niñas y niños que no debieron ocurrir. No debieron morir. No debieron morir. La muerte de los niños me hace triste. De hecho, todavía son felices. Pero ya arriba del cielo. Los niños mueren de COVID, de enfermedad, de tanto golpe. Que sus mamás no le peguen. Porque los niños tienen derecho de cuidar, vivir y mucho respeto. Lo que necesitan los adultos es que como que no nos roben. Pero que existen bien, alegres, contentos, jugando, divirtiendo, reírnos. Los eventos que hicimos me gustaron mucho. Cuando tenía cuatro años empecé a participar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!